Son muchas expectativas porque se están trabajando sobre un concurso de televisión, por lo pronto, digamos, como uno de los aspectos. La Argentina tuvo el surgimiento de la televisión en el año 51 con Canal 7 y a partir del 51 hasta este 2011, el desarrollo de la televisión privada se limita a 29 canales de orden privado, 10 canales de los gobiernos provinciales, 2 canales de obispados y 2 canales de universidades. Esa es toda la oferta de la televisión abierta en la Argentina y solo restringido a algunas ciudades. Capital Federal tiene 5 señales de televisión, 8 ciudades de nuestro país tienen 2, el resto apenas 1 y por supuesto la mayoría ninguna. En ese contexto se llaman a concurso 220 nuevas señales de televisión abierta, 16 en Capital Federal y Gran Buenos Aires. y de las cuales de estas 220 son 110 que van a poder concursar el sector no comercial, las instituciones sin fin de lucro. Los otros 110 con fines de lucro tal cual lo conocemos habitualmente. Entonces, estamos en el umbral de garantizar acceso a los contenidos y participación en una oferta de pluralidad donde cada ciudadano va a poder recibir en su hogar más de 25 señales sin tener que estar abonado a un cable. El cable por supuesto va a seguir funcionando, va a tener que reconvertir su oferta, pero va a ser otra fuente de pluralidad. Pero la televisión abierta empieza también a tener la verdadera instalación que tiene que tener. Entonces, en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, en el marco de la discusión por la democratización de las comunicaciones, se asiste al cambio de paradigma de lo analógico con lo digital. De no haber estado esta discusión propuesta por la Presidenta de la Nación y valorada, validada en el Congreso, esta digitalización y este cambio de paradigma hubiera servido para más concentración y no para más pluralidad. Por eso, los canales de televisión, las radios de las ciudades, con la normalización del espectro, con el nuevo llamado concurso, van a ser nuevas ventanas para poder dar cuenta de los puntos de vista diversos que tiene nuestra sociedad. Marietta, hablando de justamente cambio de paradigma, aquí sentado hay un empresario de medios con una fuerte inserción regional donde días atrás entregaron decodificadores gratuitos a los establecimientos educativos públicos para que accedan a Internet y a la televisión digital. Digo, ¿cambia ese paradigma también en el empresario de medios? ¿Cambia? Bueno, Ángel Padula es un histórico empresario de medios de comunicación que siempre ha tenido una sensibilidad social muy importante. En este caso, la colaboración de Ángel en los distritos donde opera Telarred es siempre muy importante, siempre tiene el corazón puesto en la comunidad. Así que nosotros valoramos muchísimo cuando se llevan adelante este tipo de acciones donde empresarios con sensibilidad social, junto con los intendentes y en línea con el requerimiento de la comunidad, puedan responder a una necesidad. Los planes de vivienda, los planes federales de vivienda que lleva adelante el gobierno nacional, que tienen, por supuesto, gran impacto en nuestras comunidades, la posibilidad que ya cuenten con Internet y con el servicio de televisión de Telarred es realmente un aporte que nosotros valoramos muchísimo.